Bueno, al gobierno debería que deje actuar a la información, que sepa, que asuma, que va a ser crítico y que se considera que alguna cosa es, ya como decía, daña a la intimidad de algunas personas o es una información que acuda a los tribunales y considera que debe acudir, pero que deje actuar a los periodistas, que no siembre dudas sobre la profesión, que no mezcle, digamos, lo que son burlos y desinformación con lo que es un trabajo periodístico, pues, documentado, o sea, que respete la libertad de información porque está la libertad de información, el derecho a recibir información y el derecho a expresarse libremente está recogido en el artículo 20 de la Constitución y, por eso, no únicamente es que pedimos que respete el artículo 20 de la Constitución.